Ronaldinho, Leonardo, Ronaldinho, por ahí le duele, la tirota el 20, es Ronaldinho, ¡Bocamoroco, por golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡La toca ahí adentro! ¡Impresionante, notable! Un gol que puede ser la Copa para Brasil, ¡Ronaldo! Apareció Ronaldo sobre el costado, la tiró en dirección al arquero, el arquero le pide... ...el arco para Brasil. Gritando se está agarrando... Lo pegó, lo pegó. Lo pegó en el fondo, lo vi juntito. Sí, lo pegó, estábamos viéndolo. Sí, y el juez de línea que marca de este lugar, estoy hablando de Carlos Velázquez, no vio nada. Levanta la aventura de su de línea. Ahora a Cristaldo le va a provocar, le va a gustar. Esto ocurre a los 20 minutos y medio, aquí está Nieves, que se acerca a charlar con Carlos Velázquez, allí está la reiteración... ...de lo que le pegó, ese mundo, a Cristaldo. Aquí está otra vez. El Stando lo está hablando. Ahí lo saca el Stando y este es ¡ping! Es mucho en la que está. ¡Gurlazo! ¡Ping! ¡Ping! Lo tienen que rasgar. Sí. Si es que el juez de línea vio, ahora el árbitro no vio, Oscar. Parece que no lo vio, ¿eh? Ahora no es... No, 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 no.